Muy buenas a todos, hoy venidos a Zona Casio. Cuando uno ya tiene una cierta edad, cada vez aprecia más los displays sencillos y funcionales. Los displays que no te complican la vida y que te ofrecen todo lo que necesitas. Quizás por eso son tan famosos, y aparte de por qué son asequibles, modelos como los F91. Y bueno, entre GSoft y ProTrek y Edifice, hay muchos modelos que nos ofrecen una gran variedad de funciones y todo está muy bien y muy interesante, sobre todo cuando eres joven y quieres comerte el mundo y todo lo demás. Eso es algo que apreciábamos muchos de pequeños, ¿no? De niños. Cuanto más pantallas tuviera el reloj, mejor. Y enseguida nos aburríamos, por muchas que fuesen. Y por muchas funciones que tuvieran, a los dos días, bueno, a las dos horas. Y estábamos más que cansados de todas ellas y las dominábamos. Pero a medida que pasan los años, pues uno, lo primero, tiene presbicia, vista cansada, o tiene algunos problemas visuales, empieza a tener problemas visuales de todo tipo. Después, puedes tener problemas también de circulación, o quieres que el reloj te apriete, o quieres que no sé qué. Tienes dedos, ya no tienes dedos de niño, así que necesitas pulsar bien, pero a la vez que los pulsadores no se depresionen solos. Y tampoco complicarte mucho realizando muchos malabarismos de pulsaciones. Y aparte de eso, pues, si no te surge un problema, como la alergia, y que encima te hace que tengas que cambiar tus preferencias y elegir un modelo de reloj no solamente por sus funciones, sino además por su construcción. Y bueno, todo eso se va uniendo y al final uno decide y se convence que cuanto más sencillo es un reloj, mejor. Os he traído estos 5 Series para compararlos, ya los conocéis, muchos los tendréis, o tendréis alguno, para poneros más que nada un ejemplo del mismo tipo de modelo en GSOZ, aunque podría poneros muchos otros. Por ejemplo, del GVM5610, que es este, no sé si se aprecia, a ver. GVM5610, ahí lo veis, que es este, pues, del GVM, pues, podemos tomar un buen ejemplo de modelos complejos, de modelos completos y con muchas características dentro de GSOZ. Así que este sería un buen exponente de ellos. Pero vamos a comparar varios tipos que nos podrían... Pues bueno, es que, claro, es imposible traer todos los modelos de GSOZ y aparte que aquí sería imposible, tampoco los tengo, obviamente. Pero, bueno, un modelo representante complejo, genérico, un modelo de la anterior generación, un modelo que representa a G.Live, a los Frogman, a los... todos estos, a Wolfman y todos estos, que serían tres modelos representativos, tampoco muchos más para no cansarlos. Bueno, pues este modelo está en el cronógrafo, ya lo veis, ¿eh? Vamos a ir al modo normal. Aquí veis la hora. Esta es la hora, el calendario, como bien sabéis, y el día de la semana. Te ofrece la función de ahorro de energía, que la tienes, puedes tener activada o desactivada, y la función de ST, que la puedes tener también activada, desactivada, en automático, en fin. Y además es solar. Bueno, ya lo veis por la función de EPS. No sé qué le pasa, que no enfoca. Me gustaría que enfocase, más que nada, para que apreciéis los detalles. A ver. Pero aquí no va a querer por los reflejos. Bueno. Bueno, pues lo dejamos así. Así que el problema de estos displays, veis que el borde se ve bastante bien, pero el display tiene más problemas. Bueno. Pues esta es la pantalla. Como veis, es muy completa. Ofrece mucha información. Muy pequeña. Alguna. Alguna enormemente pequeña. O sea que cuando empiezas a tener problemas de vista, chungo. Además, ofrece marcas, que es de niños, pues no nos importaba, pero de adultos son mejor las labels, porque marcas e iconos, pues las labels, etiquetas, porque marcas e iconos se suelen ver bastante, con bastante dificultad. Mira, ahora enfoca mejor. Esto va como se, como quiere. Bueno, pues este es, es por la iluminación, claro. Por la luz. Pues este es, es al despertador, alarma, señal, y además la carga, y por si fuera poco, además tiene función de radiorefección. Le damos, tiene el horario mundial. O sea que podemos cambiar también el horario mundial. Le damos, tiene alarma. Como tiene cuatro, nos permite saber, en este cuadradito, el tipo de alarma, cuál de las cuatro alarmas tenemos activada. Si tenemos el despertador, si tenemos la señal horaria, la alarma uno, la alarma dos, etcétera, etcétera, que esto nos señala que tenemos una alarma, pero no cuál. Así que tenemos que acudir a esta pantalla para saberlo. Y, tenemos el, como os decía, el cronógrafo, ya lo habéis visto, el temporizador, que es bastante, bastante, bastante completo. y volvemos al modo de inicio. Como veis, hay que pasar, una, dos, tres, cuatro pantallas, para el modo de inicio, en cada pantalla, pues, con sus peculiaridades. La iluminación, eso sí, es preciosa. Bueno, dejémoslo aquí, lo dejamos apartado. Vamos a un modelo de la generación anterior, uno que era el extro-luminiscente. Vamos otra vez a la pantalla inicial, y este es muy parecido. Tiene multiband 6, stock solar, los mismos iconos, ya veis, funciones debajo con marcas, horario mundial, alarma, varios tipos de alarma, despertador, señal horaria, cronógrafo, temporizador, y por cierto, este no tiene hora en todos los modos, ¿eh? Os fijáis, os habéis fijado que aquí, te ofrece la hora, en todos los modos, bueno, en varios modos, en algunos modos, pero se le suele llamar en todos los modos. Este es el GLX 56 00, que podemos usar de representante del GLS también, uy, me he pasado de la, aquí, en cada, como veis, la pantalla se queda vacía, y te informa de cada modo, porque no tiene un identificador, ¿no? Un señalizador de paso de modos. Este te ofrece muchísimas cosas también, es, es, a ver si puedo, eso, es, eh, tiene zonas dogmatrix, aquí veis las marcas, podéis apreciar en la parte de abajo las marcas, no es solar, pero tiene muchas zonas de marcas, tiene gráfico lunar, gráfico de mareas, estado de la mar, aquí está puesto en la luna, pero podemos cambiar, y ver el estado de la mar, ah, no, perdonad, que me parece, ah, sí, ahí, y ver el estado de la mar, o la edad lunar, horario mundial, cronógrafo, temporizador, que además tiene retorno automático, si queremos activárselo, alarma, que este también tiene varios tipos de alarmas, personalizadas, y vuelta a la hora, eh, tiene horario mundial, como veis, eh, y, todas esas configuraciones, por supuesto, hay que ir haciéndoselas en el menú, o sea, poner el, el sitio en el que estás, y si es por bluetooth, pues utilizar la app, bueno, veis todo esto, y ahora vamos al modelo básico, luego voy a poner así, porque es invertido, ya sabéis el problema que es, bueno, modelo básico, tenemos, 24 horas activado, sí o no, pues aquí está activado, eh, la fecha, el día, y como veis, no hay ni marcas, no hay ni nada, eh, pantalla libre, despejada, continuamos, alarma, una solamente, la que tengas, es la que está activada, con alarma calendario, muy útil, si ves, si aquí no ves nada, es que no hay, ningún calendario, y la alarma te va a sonar siempre, temporizador, con el horario, este, hora en todos los modos, y función, de retorno automático, si la necesitas, sencillo, simple, funcional, sin complicaciones, cronógrafo, con hora también, eh, y la función de cronógrafo, con 24 horas, y fin, ni horario mundial, ni radio de recepción, ni complicaciones, nada, hemos pasado por, una, dos, tres, pantallas, es todo lo que necesitamos, en un reloj, estos son los módulos básicos, de G-SHOT, es todo lo que necesitamos, en un reloj, la cámara se debe confundir, por el fondo, es todo lo que necesitamos, por un reloj, de un reloj, y, básico, que lo tiene todo, ni complicaciones, de si está cargado o no, de si está el horario, el horario mundial, bien puesto o no, de si tienes, el, las mareas en tu zona o no, de si tienes una función activada, y no te das cuenta, este, es sencillo, claro, funcional, es el modelo básico, básico, que tiene todo, cuando digo todo, es lo esencial en un reloj digital, todo lo que necesitas, por lo menos para salir de un apuro, sin complicarte la vida, solamente tiene una hora, no tiene, ni horarios mundiales, ni rollos, la hora que ves, es la hora que es, y está, y punto, y no hay más, y como veis, cada uno puede elegir el reloj que quiera, por supuesto, yo siempre lo digo, aquí solamente damos ideas, pero, veis entre toda esta remesa, que cualquiera de estos, podría ser cualquier G-SHOT, cualquier otro G-SHOT, y veis la funcionalidad, de los modelos básicos, cuando hablo del 56.0, hablo también del 57.0, hablo del 69.0, de V69.0, hablo de estos modelos, básicos y esenciales, que no necesitas, mucha cosa más, no, si pulsas un botón, si querer se va el sonido, si, dejas un pulsador apretado, pues, no, no, y además, este tiene una cosa que, es muy interesante, y que no, y que no posee en otros modelos, a pesar de toda su sencillez, es un módulo muy completo, porque haces así, y te activa, bueno, lo que en otros, en los G-SHOT, y en los Casio, de primera generación, de los 80, sería el Reminder, o sea, el Rem, pues, en este, es la alerta por flash, que se puede utilizar como Rem, perfectamente, en este módulo, se basó el, W202, que es uno de los básicos, de, Collection, más queridos y admirados, por todos vosotros, y, este módulo, es la piedra angular, es, la columna central, de toda, Casio, digital, de toda Casio digital, en él, se basan los modelos, básicos, de los Marlin, bueno, le faltaría la alarma, cada media hora, pero de los Marlin, de los HD, de los 80, de los Marlin digital, quiero decir, de los HD, de los 80, de los W720, todos esos modelos, básicos, que forman la base, los cimientos de Casio, en relojería digital, están basados en este modelo, y es un lujo, que tanto en este, como en el W202, todavía, se comercializan, W202, que, por fortuna, lo tengo por aquí, y podéis ver, que son modelos, muy parecidos, con, ahora, en todos los modos, sonido potente, por cierto, estos tienen, sonido súper potente, mucho más, que los, que casi todos los ISOF, de los más potentes, veis, que, el, uno, se basa, en el otro, son modelos, eh, además, con la etiqueta, 24 horas, para que sepas, que tienes, el horario activo, son modelos, que se basan, en el, uno, en el otro, veis, y sin complicaciones, este, fue mi reloj, así está, destrozado, durante muchos años, lo llevé conmigo, era incombustible, era una pasada, fui de los primeros, que lo adquirió, porque, este era un modelo básico, que sustituía, al, W720, deja bastante, que desear la pila, y demás, aunque tiene una nitidez, asombrosa, me encantaba, este reloj, quizá la forma, un tanto, afeminada, no me convenció, pero, este, este, tiene, todo lo bueno de este, de hecho, este es el GSOC, el 5600, atemporal, o 500, como lo queráis llamar, con las mismas funciones, de los, de los 80, de 1983, del 500, 00, y, bueno, claro, no tiene los detalles, cada media hora, pero, también hemos ganado, en otras cosas, en iluminación, y, estas, y estas cosas, pero, el esencial, lo sigue manteniendo, en funcionalidad, una buena pila, una buena construcción, robusta, recambios fáciles, de encontrar, ya os digo, estos son relojes, imprescindibles, y cuando, seáis, mayores, tan viejitos, como yo, o casi, pues, cada vez, lo apreciaréis, más, vais a ir, dejando esto de lado, dejando todos los modelos, estos de, fashion, y, con bluetooth, y, pijadillas, y, vais a acabar descubriendo, que solamente, cada mañana, cogéis este, y cogéis este, y cogéis este, si cada vez, este os gusta, este os gusta, este os gusta, ah, que chulo para mirar un rato, que bonito es, que bien construido, esto, ah, pero, cuando, quien necesita es un reloj, siempre, acabas recurriendo, a estos, a este tipo, y, 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 y,